Dios tendrá Te entrego mis cargas Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Yo te entrego mis faltas Líbrame del temor En tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que deseo Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Eres mi Jesús Que ande por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ande por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios Todo lo haces nuevo Todo lo haces Todo lo haces Nuevo 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 Todo lo haces nuevo, 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 lo haces nuevo Tú haces nuevas todas las cosas Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, tú, Señor Todo lo transformas, tú, mi Dios Mi Señor, todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, Señor Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo